No solo obtuvieron el campeonato en el torneo internacional organizado por el Comité de Deportes, sino que a nivel de fogueos individuales los generaleños están demostrando tener un alto nivel. Uno de los fogueos que han realizado en esta pretemporada se desarrolló en la capital contra la selección nacional. A pesar de la derrota, las conclusiones son positivas en el cuerpo técnico. Sacamos muchas conclusiones hoy en el partido, en este amistoso, como usted dijo, con la selección. Son equipos muy fuertes, son equipos que tienen un nivel súper elevado. Y eso nos hace pensar y nos hace creer en el equipo, en el trabajo que estamos haciendo en esta pretemporada para seguir adelante, para sacar conclusiones de los errores que cometimos. Si usted vio el partido, usted vio que le dimos mucha pelea a ese equipo de la selección. Y no, no, el equipo de nosotros trabajó bien defensivamente. Lastimosamente debimos haber concretado por lo menos un par de goles. Para los futbolistas también es importante foguearse con los jugadores más importantes del país que conforman esta selección nacional, pues el ritmo de competencia es muy diferente y eso los hace ganar más experiencia de cara a lo que enfrentarán en la Liga Premier. Yo creo que fue un fogueo demasiado importante, creo que se está jugando contra los mejores jugadores del país, ya que es una selección nacional y con mira lo que es la Premier, yo creo que es un fogueo casi casi que el más importante. Yo creo que la pretemporada que se está haciendo, se está haciendo muy buena y yo creo que todo es ganancia, aunque el resultado no se sacó, creo que aquí es donde se están viendo los errores que estamos cometiendo y hay que mejorarlos a la hora de cuando estamos entrenando. Es un fogueo muy importante para el equipo y para el Cantón de Pérez de León que está en desarrollo de lo que es el deporte de fútbol sala. Es un fogueo muy importante ya que da a conocer el nivel que tienen los equipos y pienso que el trabajo, como ustedes lo van a ver en las imágenes o en las tomas, no fue positivo el resultado para el equipo, pero se aprende demasiado para los que vienen en el torneo vinidero que es de la Liga Premier. Por su parte, los seleccionados nacionales alabaron lo realizado por los generaleños durante el juego y consideran que a este ritmo serán protagonistas en la Liga Premier. Su equipo ordenado tiene buenos conceptos de lo que es la marcación, más que todo. Ofensivamente, tal vez no vimos mucho porque nosotros tuvimos un poco más el control de balón, pero se le ve que tiene buenos conceptos. Es importante que equipos de estas zonas estén introduciéndose en lo que es la Liga Premier y esperar que hagan un buen torneo. Este año van a jugar en Liga Premier y es importante que adquieran este tipo de errores para que lleguen a competir. Por su parte, Diego Solís fue un poco más crítico y resaltó el buen orden defensivo del equipo de PZ Futsal, pero dice que aún debe trabajar en ataque, pues se vieron muy ansiosos y desordenados con el tratamiento del balón cuando se incorporaban a zona ofensiva. Ya hemos jugado en dos ocasiones, el año pasado estuvieron ido por acá y hicimos la visita allá también. Creo que del año pasado acá, pues le veo un avance importante, le veo un avance importante porque los veo más ordenados. Obviamente, pues la actitud de juego es muy positiva, la de ellos a veces, pues la ansiedad o las ganas de ganar a veces les pasa factura, ¿verdad? Porque a veces es que los veo un poco como dispersos o con muchas ganas de hacer las cosas bien y a veces jugar muy rápido, se necesita mucha técnica, mucha precisión y mucha coordinación dentro del juego. Pero yo creo que va un buen camino. Es un equipo que está ascendiendo a la primera, a la Liga Premier y creo que va a ser un buen torneo y va a ser un equipo de los que les va a dar lucha, pues obviamente a los equipos que en teoría siempre están ahí entre los primeros lugares. El resultado final de este fogueo contra la Selección Nacional de Costa Rica de Fútbol Sala fue de derrota 3 por 0.